El nombre de J.C. Cuero de Búfalo es precisamente porque nosotros trabajamos con el cuero de búfalo, realizando cinturones de alta calidad. Estamos lanzando una promoción para el Día del Padre, virograbado en la billetera y en el cinturón, con el nombre de la persona o del logo de su empresa. Por favor, los invito a pasar por la calle Potosí, frente al edificio de la Casa del Pueblo. La galería se llama La Bolivianita y aquí estamos puros productores bolivianos.